1. Enero de 22, 2019. Baimon y Vidente 0. Comentarios. Excelente día amigos. Que sea un día lleno de sueños y pronto se hagan realidad. Recuerden siempre sonreír. 2. Los números de suerte el día de hoy son 12 y 18 de la noche. 32. Los signos con más suerte en este día son Tauro, Libra y Capricornio. El color que atraerá la suerte es el rojo. Día 23 de Enero. Día de mucha suerte ánimo. Amigos, hoy utilicen un accesorio o amuleto de plata y sean muy positivos. Consejo. Combina los números de la suerte que te doy con tu fecha de no somiento y será más efectivo y que puedes ver el horóscopo de este día. ¡Gracias!